Hola amigos de movil bus tv sean bienvenidos a este nuevo vídeo fíjense que estaba revisando las redes sociales de movil bus y me encontré con algunos mensajes y comentarios que me preguntaban mi opinión acerca de la desaparición de estrella roja entonces me puse la tarea de investigar qué es lo que estaba pasando porque me comentaban que estrella roja iba a dejar de operar la ruta méxico puebla que la crisis les había afectado tanto que iban a cesar operaciones y pues lo que hice fue irme a las redes sociales para ver si había algún comentario algún aviso por parte de la empresa hacia sus pasajeros y pues me encontré con dos cosas fundamentalmente la primera es que ellos siguen operando están reactivando las rutas están reactivando horarios y han aplicado una serie de protocolos para garantizar que el pasajero pueda viajar de manera seguro en sus unidades y otra cosa es que encontré un bonobús que es una promoción que han lanzado me parece muy interesante en la cual ustedes pueden adquirir boletos al 50% de descuento ahorita en el vídeo van a ver estas dos cuestiones de las cuales les hablo y al terminar hablamos de cuál es la citación de estrella roja así que espero que disfruten este vídeo y sean bienvenidos a bordo al estar investigando qué es lo que pasaba con estrella roja me encontré con un vídeo en el que detallen los protocolos de seguridad que están aplicando si es que requieres viajar por trabajo o alguna cuestión especial entre ciudad de méxico y puebla me pareció muy interesante poder mostrárselos para que sepan cuáles son las medidas que han adoptado a las cuales le han nombrado bioescudo de la salud al comprar tu boleto documentar equipaje estar en la sala de espera y abordar el autobús se deberá de mantener la distancia de seguridad recomendada para mayor seguridad el pasajero puede comprar su boleto a través de la app o en la página web se debe utilizar cubrebocas en todo momento se cuenta con dispensadores de gel antibacterial para pasajeros y colaboradores continuamente se realiza la desinfección en los espacios comunes recuerden que la eficacia de estas medidas depende en gran medida de que pongamos nuestra parte y las obedezcamos además de la desinfección de los autobuses antes y después de cada viaje se han cancelado los primeros cuatro asientos para mantener distancia entre el conductor y los pasajeros antes de abordar se mide la temperatura de cada uno de los pasajeros el termómetro infrarrojo no les mata las neuronas así que por favor colaboren en ese aspecto sin lugar a duda estas medidas tendrán éxito si todos colaboran en la aplicación y seguimiento de los protocolos que se han creado para hacer tu viaje aún más seguro ahora bien en apoyo a sus clientes ha lanzado el bonobús una promoción que ofrece la posibilidad de comprar 10 viajes con un descuento del 50 por ciento así que prácticamente sólo estarías pagando 5 boletos esta promoción es válida para los servicios y bus aeropuerto primera clase y directo en sus diferentes rutas entre Ciudad de México y Puebla la promoción será válida para viajar a partir del 1 de agosto del 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 en la descripción del vídeo les dejaré el enlace a la página de la promoción para que obtengan mayor información si ustedes quieren ver cómo es viajar con la estrella roja les dejo un vídeo sobre la experiencia de viaje que realicé el año pasado con ellos qué les pareció amigos pues como les comentaba yo me fui a las redes sociales no vi nada al respecto pero dije bueno si tanto lo comentan voy a ir más allá entonces se me ocurrió tener un contacto con personal de estrella roja para saber la postura oficial dije pues a veces no es tan fácil verdad que me contesten o que hablen de este tipo de temas pero afortunadamente tuve una respuesta muy positiva por parte de ellos y me lo dicen así textualmente no david estrella roja no desaparece estrella roja está reactivando sus horarios tenemos 75 años de historia y hemos sorteado algunas crisis que han pasado pues a lo largo de esta historia seguimos adelante y pues esta no va a ser la excepción entonces me comentan que ellos siguen operando que están reactivando las rutas que no hay ningún problema ha habido algunos ajustes pero ellos siguen pues con el compromiso de transportar a los pasajeros que siempre han preferido su servicio en las rutas que ya conocemos así que esta es la información que tengo para todos ustedes amigos qué les pareció saben algo al respecto los invito a que si el vídeo les gustó lo compartan den like se suscriban y recuerden que están en el canal autobús en méxico nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y